Bueno, come por ahí, se prepara algo en su casa, por las tardes puede echarse alguna partida allí con los amigos. Y el baile, los fines de semana, dime, ¿qué haces? Que voy a la magarena. ¿Y qué haces ahí? A bailar. ¿Y qué bailas? Bailo lo que ponen. Pero te da igual paso doble. Me da igual. Tú lo bailas todo igual, ¿no? Igual que yo. Todo igual. A mí lo que tú me pongas, lo bailo todo lo mismo. Todo lo mismo. Es paso doble, paso doble. ¿Qué te voy a decir? Canción fúnebre, también bailo lo mismo. Yo he ido a bailar y bailo, ¿eh? Yo no me quedo parado. Bueno, hay mujeres buenas, dice él, con las que se puede charlar, con las que tengo amistad. Si falto me preguntan qué te ha pasado. Sí, 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 ¿dónde anda? Pero no ha salido mujer allí... No, 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 no. Que las amigas son amigas. Las amigas no se le puede perder el respeto. Las amigas son amigas. Público, ¿los hombres y las mujeres pueden ser amigos? Sí. Hombre. La gente que ha dicho que sí no ha pensado ni un segundo. Yo tengo amigas. Muchas, muchas, muchas amigas. Pero nada más amigas. Hay algunas señoras partiéndose de risa. Porque en los pueblos se dice muchas veces, así, dándose un codazo, con las manos metidas en el delantal, así, con mucha mala folla, dicen, que se ha hecho un amigo. ¿O no? Entonces, ¿se puede ser amigo un hombre y una mujer? Sí. ¿Vosotras veis bien que un señor vaya a tomar el café a casa de su amiga? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero digo, ¿los dos solos? Sí. Sí, sí, sí. Por eso lo habéis hecho muchas veces vosotras. ¡Ni una! Ni una. La gente es que en la tele se pone más guay. Sí, yo sí. Además, yo voto en las europeas y tal. Los mismos prejuicios que hace 50 años. Bueno.